Tú hablabas de cohesión, que esto esperamos que efectivamente pase con las elecciones, que el Parlamento se reenfuerte para una Europa más fuerte. ¿Cuánto puede haber empatado el tema del Brexit? Es decir, en el fondo ha sido un ejemplo de algo que está creando varios problemas a Inglaterra. Es decir, salir de Europa no es tan fácil como se pensaba y además tiene rebotes, tiene consecuencias económicas. Quizás cuando se hizo el referendo del Brexit, que se hizo por motivos políticos, sin valorar el impacto económico, no se había valorado exactamente qué podía pasar si efectivamente el referendo podía ir mal. ¿Cuánto esto está cohesionando más inconscientemente también Europa en ese sentido? Es una buena pregunta. Yo creo que eso está forzando a esa cohesión. Se está llegando a una percepción de respeto hacia los organismos que nos gobiernan en Europa, que son los que están negociando con Gran Bretaña en este momento, y que hasta ahora el que más y el que menos no tenía muy claro cuando votaba en las elecciones europeas a quién estaba votando ni para qué. Exacto, es verdad. Entonces, esto está sirviendo para llegar a conocer el alcance de la cohesión, en el nivel de cohesión que hemos llegado, y eso a la vez redunda en que todos percibimos que eso está funcionando. Está viniendo bien. Si reunirían en algún momento, si pudiese plantear salirse o no, no da la impresión, si no, no estarían con este debate. Entonces, quieren algún término intermedio, y probablemente también haya que empezar a pensar en la posibilidad de que podemos estar juntos, pero no necesariamente tan unidos. Es decir, que puede haber un cierto grado de integración, modelos como el noruego, el suizo, hay que estar abierto a todo. Ciudades, estado como las griegas, pues sobrevivieron dos mil años, y era una barrera aduanera y un ejército común. Pues probablemente entre eso y lo que tenemos actualmente, pues podamos tener una vía mediana. Una vía intermedia con una mayor independencia de autogestión por parte de los gobiernos locales. Bueno, ahora parece que últimamente, no sé si de manera provocatoria, Corbin ha hablado de la posibilidad también de un segundo referéndum. Yo quiero decir, la MEI ha dicho no, tenemos que cumplir con lo que la gente quiere, efectivamente el debate ahí es que puede pasar cualquier cosa.